Ay, casi que me siento de Hollywood. Bueno, nos vemos después. Nos vemos, nene. Por eso te preguntaba, si tenías una sillita para reparar, te paso mi número, ¿verdad? No es necesario eso. Buenas tardes. 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 La ciudad de Guadalajara ¿Te pongo una colchita a 20? ¡Oh, frío, frío! ¡Dame 20 pesos! ¿Vos no tenés llave Allen ahí, no? ¿Tenés llave? ¿Llave francesa? No, no. Para mojarse, para lavarse la cara, las manos, la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. ¿Cuánto sale acá? ¿Qué es eso? Una bebé caminando, ¿viste? ¿Y tú no querés caminar un poquito? Papá. Vamos con porcitas caminando con el papá al lado. Sí. ¿Tema quiere bajar? Bueno. ¿No querés bajar? Pero mirá que mi levanta es ella. Pero mirá porque mi levanta es ella. ¡Ay, malocó! ¡Mi levantada, mamá! Se pregando, No, acá en el carro, te pongo en el carro, acá, pero va a estar llevando el carro, mi amor, no, apa no, o vas caminando o vas teniendo el carro, te pongo, me am, me am, me am, me am, me am, me am. No, 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 no Gracias. 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 ¿Qué tal en los plumeros? ¿Los jóvenes se ponen? ¿Los grandes, los 150? Dale a mano al tío, si querés. Este viene a ser el chico, este tamaño es igual.